El plenario tiene un punto muy importante a tratar que es el tema de las viviendas. La CGT está haciendo gestiones para que el gobierno nacional le adjudique 2.000 viviendas y estamos conversando en este momento con las autoridades del gobierno nacional y hemos resuelto hacer este plenario a los efectos de informarle a todas las organizaciones gremiales en qué estado están las conversaciones, que creemos que están bien y que esperamos poder tener la posibilidad de que nuestros afiliados puedan tener acceso a las viviendas como realmente se merecen y le corresponde. Este tema también lo han planteado cuando vino gente de la Nación en las últimas elecciones. ¿Se sigue en misma línea? Es el mismo proyecto. Cuando estuvimos ante las elecciones de marzo, empezamos a conversar y bueno, continuamos con esto porque había necesidad de buscar tierras, había necesidad de tener los 2.000 adjudicatarios. Bueno, todo esto está prácticamente resuelto. Ahora esperamos de que el gobierno nacional disponga la firma del acuerdo entre las organizaciones gremiales y la CGT con el gobierno nacional para la adjudicación de las viviendas. ¿Cómo lo van a manejar? Y cada organización gremial va a tener la posibilidad de acercar el cupo que necesita de vivienda para sus afiliados. ¿Estamos hablando de cuánta es la cantidad? Estamos hablando de 2.000 viviendas y cada organización gremial no va a tener ningún problema seguramente porque no creo que sean tantas las demandas en las organizaciones gremiales y en consecuencia van a tener la posibilidad de todos. Además, se les va a dar la participación que les corresponde a todos. Ahora, ¿ustedes creen que la lista la hacen los gremios? La lista la hacen los gremios y la traen a la CGT y la CGT la va a entregar al gobierno nacional y el gobierno nacional va a acordar directamente con las organizaciones gremiales. ¿Tanto interior como capital? Tanto interior como capital. Ahora, ¿esto ha sido confirmado por el gobierno nacional? Sí, está confirmado. Lo que pasa es que nosotros, hasta que no tengamos la firma y el compromiso cierto, no vamos a decir que tenemos adjudicada la vivienda.